Hola, Cicela, ¿sí? ¿Cómo estás? Sí, perfecto. Bueno, contanos qué fue lo que pasó, más allá de lo que sabemos por el tuit de Miriam. Mirá, desde hace varias horas ya, de alrededor de las 12 del mediodía, he recibido una catarata de mensajes a mi teléfono. Sí. Muchos de estos mensajes lo siguen en este momento. Amenazas de todo tipo, como que queda poco, como sorboleta, te esperamos en el Falcon, no te va a pasar como Maldonado. Bueno, innumerables, crean grupos que dicen que descanso boleta. Nunca había recibido de forma coordinada este tipo de amenazas, ¿no? A veces uno puede recibir aisladamente alguna amenaza, pero bueno, esto ya tiene otro tenor por este hecho, ¿no? Claro. De manera simultánea y bueno, también en el marco de que ha habido un secuestro y han torturado una compañera docente en Moreno y ha habido nuevas amenazas, que le hayan escrito un son de la panza diciendo cosas, ¿no? Bueno, eso, digamos, creo que es parte del clima que también el gobierno creo que alienta o deja correr cuando se matiza a los sectores que salen a manifestarse contra las políticas de su gobierno. Me parece que hay que recubierta este tipo de amenazas, ¿no? Y bueno, siguen actuando hasta este momento. También inclusive han llamado a través de WhatsApp, bueno, todo tipo de insultos, etcétera, pero lo grave son amenazas que quedan desde hace ya varias horas, ¿no? Y siguen hasta... ¿Siguen todavía? Sí, 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 siguen dando mensajes de WhatsApp todo el tiempo. Y bueno, ahora estamos con mi compañera Miriam Bregman, que vamos a realizar la denuncia correspondiente y también vamos a pedir que alguna autoridad del gobierno nacional nos reciba y tome carta... Nicolás, de eso te quería preguntar, ¿recibiste algún llamado? Digo, yo sé que esto es muy inmediato, pero ¿alguien del gobierno de la nación o del Ministerio de Seguridad se comunicó con vos? No, absolutamente nadie hasta el momento y como te decía recién, por supuesto que vamos a pedir que poder contactarnos con alguna autoridad del gobierno nacional para poder exponer esta situación y que tome carta en el asunto, ¿no? Nicolás, ¿y dónde tienen pensado erradicar la denuncia? ¿Qué tipo de denuncia van a ser? Bueno, eso ahora lo estábamos evaluando, dónde realizar la denuncia y bueno, una vez que tengamos toda la denuncia realizada, seguramente la vamos a dar a conocer para que ustedes puedan discutir y que todos puedan tener conocimiento de lo que se ha dado esta amenaza en estas horas. Entiendo que tenés tu teléfono todo guardado y como para presentarlo como una de las pruebas, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, tenemos desde ese mismo teléfono que estoy hablando con ustedes, como les decía, mientras hablo con ustedes siguen llegando estos mensajes que... ¿Qué? O sea, sin parar, todos números distintos que obviamente no tenés agendados porque te debe salir un número o algo, te tiene que salir cuando te llega el mensaje de WhatsApp. Claro, sí, salen los números de esos celulares que parece que fuera eso, ¿no? Una cosa coordinada porque empezó alrededor de las 12 del mediodía en forma continuada y hace una hora que volvió a ser en forma masiva y constante, digamos. O sea, arrancó el mediodía, tuvo un parate en algún momento y después retomaron con las amenazas, algo así, entiendo. Sí, sí, en realidad todo el tiempo, pasa que ahora hace una hora que han vuelto a enviar cientos de mensajes. O sea, ¿se incrementó en el momento que se conoció esto después del tuit de Miriam, por ejemplo? Sí, hay después del tuit de Miriam, hay constantemente mensajes que me están llegando al teléfono, mensajes de WhatsApp, y como te digo, creo que esto tiene que ver con que hay un clima que se intenta generar y que desde el gobierno se deja correr y se climatiza a todos los sectores que están enfrentando esta política de ajuste brutal de la mano del Fondo Monetario Internacional y que se da en el concepto de una protesta de paro nacional como el que se va a dar el día de mañana, la movilización en la que participamos en el día de hoy. Estuvimos con Miriam junto al sindicalismo combativo participando, exigiendo la necesidad de un paro nacional activo y también que eso se dé cuando se trate el presupuesto para el 2019, que es un presupuesto de ajuste brutal contra las mayorías populares. Es decir que yo no lo puedo extindir de toda esta situación y del malestar que se está generando en los sectores populares, la izquierda siempre está presente, somos una referencia en la pelea de los sectores de las trabajadoras y trabajadoras. Lo de Astillero Río Santiago, vos ves que es una campaña constante de desigmatización de los trabajadores por parte del gobierno a través de ciertos medios de comunicación. Entonces, bueno, creemos que tiene que ver con eso, pero bueno, realizaremos la denuncia correspondiente y que se investigue hasta las últimas consecuencias de dónde provienen estas amenazas. Ahora, solamente a vos te está pasando esto, ¿no tenés algún otro compañero de la agrupación? En este momento no, pero sí, como te comentaba recién, o sea, me parece que las denuncias que han realizado las docentes y los docentes de Moreno, luego de que la compañera Fuglira fue secuestrada, etcétera, luego de eso hubo nuevas amenazas y ellos lo están denunciando constantemente, entonces hay un contexto también donde sea eso, ¿no? Nicolás, ahora vos decías, hablabas del paro, lo vinculás con esto, ¿pensás que esto puede llegar a venir de algún sector del oficialismo? Mirá, desconozco, desconozco si eso no lo podría afirmar, lo que sí te puedo decir es que desde el gobierno sí constantemente estigmatizan a aquellos sectores que enfrentan sus políticas, que se organizan, que no aceptan rendirse a este ajuste que le quita el plato de comida a la familia trabajadora, digo, eso me parece que es algo, es un hecho, digo, permanentemente vemos cómo se ataca de parte del gobierno a aquellos que están enfrente de esta política, ¿no? Y bueno, nosotros somos parte de eso, así que no le podemos decidir, no puedo asegurarte que provenga del gobierno, ni tampoco, no sabría decir de dónde proviene, porque no tenemos elementos suficientes, ¿no? Bueno, hay que ver qué se puede arrastrar, qué se puede investigar a partir de todo lo que vos tenés registrado en tu celular, a partir de que radiques la denuncia y que, bueno, se inicie una investigación, a ver hasta dónde se puede llegar con esto, ¿sí? Sí, sí, por supuesto. Digo, y ahora esto te genera temor, te predisponés de otra manera para el día de mañana, digo, ¿qué te genera a vos por adentro? Mira, obviamente a uno le genera preocupación y también uno sabe que estas cosas se hacen para amedrentar, o en general lo hacen para amedrentar, para que se desaliente la organización y la movilización de los sectores populares, ¿no? Entonces, tampoco vamos a hacer lo que ellos quieren justamente, que nos amedrentemos, que tengamos miedo, o sea, acá nosotros vamos a seguir firmes, por supuesto, en todas las peleas en las que nosotros participamos y denunciando toda la política que lleva adelante el gobierno, a los cómplices que le vienen avalando todo, como lo hemos señalado en esta oportunidad que hemos tenido, ¿no? Nicolás, me imagino que estarás al tanto también que mientras a vos te pasaba esto, la desconcentración era pacífica, pero conocemos la noticia de que habían tirado siete bombas Molotov en la Mutual de Gendarmería. No, no, no estaba, no estaba al tanto de eso, no estaba al tanto. Bueno, ¿eso pasó a qué hora, Horacio? 16.45. Tenemos los videos, no sé si tenés la tele cerca o qué, pero hay dos videos que muestran... No, 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 en este momento no, estoy en la calle, no, no, no he tenido conocimiento de esto que me están comentando. Que fue prácticamente que a la hora de la desconcentración casi, ¿no? Cuando estaba terminando el acto ahí en Plaza de Mayo, en Tacuarí, muy cerca de... 566. Sí, cerca de... Ahora, ¿y para mañana qué es lo que tienen planificado? Porque sé que van a estar en algunos cortes en los accesos a capital. Digo, ¿cómo viene programado esto para mañana? Sí, acá hay un montón de protestas que ya son planificadas de los sectores combativos, del sindicalismo clasista, la izquierda y otros sectores que el día de mañana van a realizar protestas en distintos lugares de Capital, de Gran Buenos Aires y de todo el país y eso, por supuesto, que lo hacemos planteando, como les decía anteriormente, que el paro del día de mañana no alcanza, que es un paro que la CCT convocó de manera... es decir, para descomprimir la lucha de los trabajadores, ha hecho una convocatoria con un paro aislado que nosotros creemos que tiene que ser parte de un plan de lucha, ¿no? Entonces mañana también vamos a plantear eso. Nicolás, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. 42 minutos, pasaron de las 6 de la tarde.